¡Raf! Atractivo de la Sculpa Este es el renombre de la que tiene que escuchar y que es muy largo y por eso me le hice mucho a decir Atractivo de la Sculpa Este es el renombre de la que tiene que hacer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!